La asociación de marketing es una ONG sin fin de lucro que busca jerarquizar la profesión de marketing. Para nosotros es entregarle valor a las empresas que gestionan marcas y somos un puente entre las buenas prácticas de marketing para brindar beneficios a todos los líderes y profesionales de marketing que se quieran actualizar. Hace prácticamente casi nueve años que existimos. Nuestro evento, que es el Pensamos en Marketing, marca la agenda en Rosario y en el país porque es la convención de marketing más grande del país. Este año estamos lanzando un plan de empresas para todas las empresas que se quieran adherir a la asociación. Tiene muchos beneficios este año. El principal de ellos es hacer networking con todas las empresas socias y poder participar de varias actividades. Una de ellas es pertenecer a la diplomatura en marketing que se da actualmente en la sede de la asociación que es en ADE. Ya vamos por la séptima edición y nos encantaría que las empresas socias puedan participar de esta actividad. También vamos a estar con unos comités empresariales que se van a presentar ahora en esta capacitación. En el evento de hoy estamos marcando la agenda 2020 que tiene como novedad los capítulos. Los capítulos son aprendizajes que tuvimos en España en el cual invitamos a cuatro empresas socias de la asociación que nombren a un líder y ese líder empieza a gestionar una agenda en el cual se generan discusiones sobre buenas prácticas de marketing. Los cuatro capítulos de este año son capítulo clientes, capítulo negocios digitales, capítulo comunicación y creatividad y capítulo de marketing deportivo and gamer. En APMKT nos caracterizamos por marcar agenda, es decir, en esos capítulos discutimos con las empresas socias las buenas prácticas de marketing. Generalmente son espacios reducidos. Nosotros por un lado hacemos eventos multitudinarios, pero en este caso los capítulos son espacios más chicos, de no más de 15 o 20 gerentes generales o de marketing o comerciales, donde tratamos de jerarquizar la profesión desde la práctica profesional. Los beneficios son muchos. Por un lado la agenda, el networking que se genera, y por otro lado armamos la minuta para fin de año fijar la agenda de los temas que vamos a plantear en el PEM 2020. Somos una empresa de publicidad en vía pública. Desde el año 2005 venimos innovando en todo lo que es tecnología de gran formato. Somos pioneros en pantallas LED, tecnología LED de gran formato. Contamos hoy con el mayor circuito de pantallas de nuestra plaza Rosario. Además de tener 500 carteles distribuidos en toda la zona de carteles ruteros, espectaculares y monocolumnas. Entonces decidimos asociarnos a PMKT buscando nuevas habilidades, sumar capacitación. Hace más de un año que estamos participando. Cursamos la Diplo, participamos de los PEM. Y nuestra misión este año es innovar y trasladar todo lo que vayamos aprendiendo a distintas áreas de la empresa. Este año estaremos liderando un comité dentro de la asociación. El comité es de comunicación y creatividad. Y estaremos interactuando y compartiendo con otras empresas nuestros conocimientos a través de la experiencia. Estamos muy agradecidos que nos hayan convocado. Estamos orgullosos de formar parte de este gran equipo. Y bueno, esperamos que pueda serles útil y compartir durante todo el año. Yo este año voy a estar liderando el comité de marketing deportivo que va a lanzar la asociación. Esto es un paso gigante para lo que es la materia del marketing deportivo y la industria deportiva. Ya que va a ser la primera a nivel país copiando el modelo español. El objetivo principal que tiene es potenciar a la industria deportiva de la región. En donde ya contamos con los palmares deportivos. Los palmares deportivos ya están. Ahora falta la infraestructura y el conocimiento. Lo que se va a realizar va a ser un conjunto de capacitaciones donde van a abordar distintas temáticas. Como por ejemplo desde el funcionamiento del marketing deportivo hasta lo que son los sport properties o los sport markets. En el medio van a estar las partes irruptivas del mercado como son los e-sports. Y también va a hablar alguien de la ciudad demostrando la importancia que tiene para la ciudad un evento deportivo a nivel internacional. Somos una empresa de tecnología que nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones verticales. Y en este caso vamos a charlar sobre plataformas conversacionales. En cómo poder capitalizarlas. Y cómo aprovechar todo el potencial que tenemos hoy en nuestros futuros clientes. Dentro de las charlas que vamos a dar vamos a tratar de compartir también las experiencias de nuestro último proyecto. Hace alrededor de ocho meses lanzamos en Brasil el desarrollo de un framework que también está lanzado en Argentina hace dos meses y en algunos países de Latinoamérica. Que es un framework para poder desarrollar de una manera muy simple flujos conversacionales entre personas y sistemas. Y tratar de que todas esas comunicaciones estén basadas en Whatsapp, Telegram y Messenger. Con respecto a la convocatoria agradecer a la asociación por esta iniciativa y poder compartir nuestras experiencias con demás profesionales. Los clientes en general en las distintas industrias, en los productos, en los servicios han cambiado. Hoy en la industria aérea que es lo que me lleva a mí muchos años de experiencia. Notamos que nuestro cliente antes programaba sus vacaciones para viajar un mes. Hoy es mucho más relajado. Y los tiempos son mucho más cortos. Se utilizan escapadas, viajes de 10 días. Con lo cual notamos que hay una diferencia en el comportamiento de nuestros pasajeros y también en nuestros clientes. Lo que nos planteamos es si realmente lo que le estamos vendiendo a nuestro cliente es lo que el cliente está buscando. Y también si el cliente al cual le veníamos hablando es el mismo cliente que ahí tenemos. Y para eso uno busca la posibilidad de consultar y hacer las preguntas adecuadas a nuestro cliente para poder transformarlas en preguntas adecuadas que nos tenemos que hacer nosotros para poder lograr un producto que sea competitivo y que nuestro cliente nos sigue eligiendo. Y poder captar además nuevos clientes. El capítulo de clientes en definitiva busca esto. Busca hacer una mirada 360 de nuestro cliente. Poder entender, por ejemplo, cuáles son los atributos que nuestro cliente valora. Cuáles son las herramientas que tenemos de fidelización. Qué es lo que hace que un cliente elija una marca o elija otra. El tema de las competencias hoy cumple un rol muy importante. Hoy es tanto el impacto que tenemos en la transformación. Y esto va de la mano de la obsolescencia también. Que hoy lo más importante es, desde lo personal, lograr el desafío del aprendizaje. Desde el equipo, desde la fuerza de ventas. Cómo hacemos para que de una manera dinámica lograr este seguimiento y poder ofrecerle a nuestro cliente lo que nuestro cliente está buscando. Es por ello que para emprender este capítulo tengo a dos personas excepcionales. Una es Fabio Reche, que es el gerente regional del Banco BBVA, del Banco Francés. Lleva muchos años en esto. Y Guillermo Sedaro, que es flamante director de la operadora mayorista Freeway del Grupo Carey, que viene además de otras industrias. Y junto con ellos la idea es compartir un momento en el cual compartamos experiencias, en el cual nos hagamos preguntas, nos cuestionemos, nos desafiemos y sigamos en este camino de la transformación que hoy nos exige nuestro cliente.